Y lo que definitivamente en el tema del manejo, que es el punto 3, y lo quiero de todas maneras poner acá, es que no se debe demorar la decisión de cirugía. Acá lo ponen más allá de 24 horas, yo diría menos de 12 horas, aunque igual acá lo establecen, ¿no? Si tu sospecha, pero si es complicado, debe demorar mucho horas. Entonces, tomar la decisión, ya, otra cosa es que también ha ocurrido, ya, dije voy a operarlo, pero busco la sala y está todas ocupadas, ya, ese es otro tema en los hospitales del país, quizás, no lo sé, ¿no? Porque hay una sola sala de operaciones para toda una emergencia de cientos de pacientes por turno, ya, ese es otro punto. Pero he visto muchos casos que no, que no me parecen, ¿no? Que en lugar de aplicar cualquier, ya, aunque sea el score del varado, cualquier score, o pedirle una ecografía, ¿no? Que no me parece, entonces pedirle una tomografía. Entonces, como la tomografía demora, ah, ya, no me la cumpliste, yo quería operarlo, pero con la tomografía y pasar todo el turno de emergencia de 12 horas. No, el leóstico apendicitis, antes de la ecografía y la tomografía, se hacía clínico. Que ayude ahora, demograma, un PCR, para aumentar un poco la sensibilidad, porque, ojo, leucocitosis y PCR aumentadas, totalmente inespecífico, solos, ¿no? Pero, ojo, también quiere decir que si yo veo un paciente con, con abdomen agudo, con silica derecha y no tiene leucocitosis, puede ser que recién esté empezando la apendicitis. Entonces, significa que no es apendicitis. Entonces, no debe pasar horas. Yo diría que 8 o 12 horas como máximo. Porque, ojo, ¿no? Acá, probablemente, en otros países, el paciente va inmediatamente al centro de salud, ¿no? Y quizás no haya pasado más de 6 horas de haber comenzado el cuadro clínico. Pero acá, en el Perú, muy probablemente, los pacientes primero fueron a la farmacia, tomaron un analgésico, fueron a un médico particular, le aplicaron una iosina, o capina, o plidán, o parjeverina, no lo sé, y apaciguaron un poco los síntomas y llega después de quizás 24 horas o 18 horas del cuadro clínico a la emergencia. Ah, no, pero a mí la guía dice más de 24 horas. Entonces, tengo 23 horas para decidir. No, pero el paciente ya tenía casi 24 horas de clínica. Eso también hay que tener en cuenta.